¡Gracias! Buenas noches a todos, con vosotros, el entrenador de la Bocetia con el pie, el señor Luis Cazampeno, por favor, por orden, y aquí también vuestro medio de comunicación, adelante. ¿Alguna pregunta? Bueno, partido muy serio, ¿no?, de equipo, ¿no?, pero todo atrás, que no ha concedido demasiadas ocasiones. Sí, bueno, últimamente estamos muy bien, no es que antes concediésemos mucho, pero a la mínima nos marcaban gol, hoy hemos concedido pozo, pero en la línea de los últimos tres partidos, ¿no? El otro día Santander perdimos 1-0, un gol extraño, hoy hemos concedido poco, y también el primer gol ha sido lleno de rechaces y lo pudimos cortar, y si reducimos los goles en contra que teníamos, evidentemente, con menos goles a favor nos costará menos ganar, ¿no? La diferencia de otros muchos partidos, por ejemplo, es que hoy hemos ganado, porque hemos visto partidos de este partido. Sí, sí, no, hay mejores que hoy, yo he visto mejores partidos que hoy, ¿no?, con más ocasiones que hoy, concediendo menos, y al final pasaba alguna cosa en nuestra área, entraba un extraño y nos marcaban gol, y al final aparecías perdiendo y perdiendo, y dices, ¿esto cómo es?, yo miro los demás partidos de segunda división, casi a la semana, casi todos, y digo yo, pero si estos ganan haciendo como nosotros al menos, y ganan, pero bueno, hoy también metimos a balón parado, no es normal que un equipo no marca balón parado, ¿no?, no habíamos marcado balón parado, es que es un equipo sin entrenador, le das 21 partidos y marcan alguno a balón parado, se la pasan al alto de cabeza y marcan a gol, pero esto es como hubiéramos sucedido, ¿no?, es que es una cosa visual. Yo quería preguntarle si para esta semana ha preparado de alguna forma diferente a las demás, de las jugadas a balón parado, ya que el equipo, ¿usted ve urgente que el equipo marque más goles y aproveche más este tipo de jugador? Hombre, para mí, miren, el Mundial, el 28% de los goles, el Mundial pasado ha sido de balón parado, ¿no?, ese 28% uno puede renunciar a él, ¿entiendes?, entonces esto lo dice el fútbol, no lo digo yo, o sea, miren, el Mundial, vi 168 goles en el Mundial pasado y vi el 28% de balón parado, entonces yo no puedo renunciar, ¿no?, el 28% es mucho, lo que pasa es que lo haces, insistes, lo entrenas y no marcas, y no marcas, y va el palo, y la para el portero, y sacas mal, y... ¿yo qué quieres que te diga? Ha sido un partido de mucha intensidad, de velocidad... Previsto, 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 previsto. También, evidentemente, le viene bien a Rubén Cruz, le viene bien a Pulido, que ha marcado un gol, le viene bien al equipo, hemos ganado un gran equipo, un equipo muy intenso, que da gusto verlos, porque no paran de correr, meten el pie, donde sea, desventaja, y fruto de ello, pues, se ha encontrado con sus dos goles, ¿no?, tenemos el gol nosotros, y han metido el pie, el pie, y se le han llevado el balón. Bueno, lo que he demostrado es que si ganamos en este campo, ante este equipo, yo creo que lo podemos ganar a cualquiera, ¿no?, trabajando mucho y teniendo un pelín de fortuna. Y esto es muy largo, ya lo sabes, esto es muy largo. El año pasado, antes de empezar esta jornada, el Alcorcón estaba en descenso, y en la última jornada, en Barcelona, Nueva Noy, y se metía en descenso, se metía en descenso. Y en esta jornada, el Jehen iba a octavo, y mira dónde está el Jehen. Queda muchísimo, y esto es larguísimo, y nos queda a todos mucho que padecer para conseguir los objetivos y sufrir, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Tienes intención de reportar alguna vida más, antes de... Sí, intención tengo, no sé si tendremos dinero, pero intención, intención tengo. Bueno, mucha suerte. Adiós, buenas tardes.